chinguen bien chinguen bien todo chinguen bien con wifi y sin wifi me lo paso bien en esta flecha señalada mira siempre vamos a señalar la flecha para que no choque ya oficialmente estamos en vanidad váyanse a las tiendas y arrasen que eso es la vanidad encuentrense con la familia y díganse en la cara todas las cosas que estuvieron aguantando todo el año y en paz y amor pelense por un año más no le voy a decir que el año que viene le traiga la prosperidad porque el año no trae nada el año lo que trae son 12 meses y los meses son días y todos los días lo mismo levántate coge el carro ve para el trabajo si tienes carro llega al trabajo trabaja como un muro vuelve en el carro para la casa llega peleate con tu mujer trata de escaparte a donde tú vas a ver el fútbol con mis amigos tú no vas a ir a ninguna parte así que voy quiero el divorcio pues quiero echar su por y quiero la casa y quiero el carro y quiero el trabajo te voy a arruinar es lo mismo todos los años lo único así que te podría desear para el año que viene es que no te muera más nada ah si te puedo desear feliz vanidad porque uno compra y compra y compra y compra y se siente feliz pero no te puedo desear año nuevo porque eso es mentira porque ya lo dijo instien en la teoría de la regularidad el tiempo se estira y se encoge como el pellejito del persipucio iba para adelante iba para atrás además en otros planetas ya el año este empezó así que cuál es cuento además está el año solar y el año lunar y después te dice tenía un lunar en la mejilla y está la mejilla está el mejillón que es un marisco no vamos a poner la mariconería esa de estar discutiendo si el año es nuevo o viejo eso no es interferencia para nosotros lo único de verdad que se puede pedir es que no haya crisis que baje la inflamación y que todos los días pase el carro a la basura y de verdad no les quería quitar la ilusión pero perdón que te disculpe la verdad hay que decirla aunque sea mentira nos vemos recientemente en el próximo año feliz vanidad y hasta la victoria secret con wafai sin wafai me pasó